Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy os voy a enseñar donde vais a poder reservar vuestra Playstation 5 y vuestra Xbox Series X Bien gente, estoy super contento con el crecimiento del canal, últimamente os están gustando muchísimo los videos de nuevo stock de Playstation 5 ya que debidamente está super ajustado el stock y es cada vez más difícil comprar Playstation 5 por eso os aconsejo que si queréis comprar Playstation 5 o Xbox Series X, estéis suscritos a este canal y activéis la campana ¿Por qué? Porque además de ser gratis y no te va a costar absolutamente nada, vas a tener información privilegiada para comprar tu Playstation 5 cada día donde lo vas a poder comprar, en cualquier tipo de país, así que oye, suscríbete y activa la campana ahora y tendrás ese problema solucionado Dicho esto, vale gente, os quiero comentar que en el anterior video ya somos más de 10.000 visualizaciones y más de 1.000 likes así que espero que este video revientéis ese botón de likes entre todos, vale gente Pues bien, dicho esto os voy a comentar dónde vamos a poder reservar esta próxima semana Playstation 5 y es que sí, esta próxima semana ya tenemos nuevo stock de Playstation 5 de hecho, os voy a explicar, vale gente, que super importante, lo voy a poner aquí, super importante que ya hemos tenido Playstation 5 en media mar, lo que pasa es que se ha agotado, vale ese es el gran problema que tenemos con los stocks de Playstation 5 que son muy limitados y duran muy poco, vale gente de hecho, yo tuve suerte, compré Xbox Series X, la consola que estáis viendo aquí que por cierto, vamos a hacer un video dentro de muy poquito haciendo el análisis ya que llevamos bastante tiempo con ella probando todo tipo de juegos en una pantalla de 120 Hz y HDMI 2.1, una LG OLED exactamente, modelo CX, espectacular, mejor pantalla para poder jugar a esta nueva generación pues bien, aparte de este video que os voy a traer, que tenéis que estar muy atentos a los siguientes videos os voy a comentar, vamos allá, donde vais a poder reservar en la siguiente semana Playstation 5, vale fijaros bien que nos dice, donde están las Playstation 5, si tu salud mental está amenazada porque es totalmente imposible encontrar una Playstation 5 en stock, en una tienda repasamos las tiendas que podrán tener stock muy pronto y trucos para encontrar rápido encontrar una tienda con stock de Playstation 5 se está convirtiendo en una tarea imposible de 2020 y 2021 cuando alguna tienda en internet añade unidades a su inventario desaparecen en cuestión de segundos os comento que no hay duda que el éxito de Playstation 5 es global porque todo el mundo está en la misma situación la pandemia, la falta de chips para fabricarla y la gran demanda de la nueva consola de Sony ha provocado que no solo sea difícil comprar una, también que la reventa esté por las nubes y es que os voy a comentar, vale gente, súper importante hay varios problemas por el tema del stock, uno de ellos es que evidentemente como estamos en pandemia es muy difícil contratar más gente, vale, debido a que por eso no hay nuevo stock además de todo esto, evidentemente están a falta de chips, vale, están a falta de chips y por eso obviamente no pueden crear más videoconsolas ¿Hasta cuándo va a perdurar este problema? Pues esta pregunta te la voy a responder se supone, se supone que hasta las navidades de 2021, vale gente, navidades de 2021 en principio se dice que a partir de las navidades de 2021 va a empezar a mejorar el stock eso no significa que tú no vas a poder comprar tu Play o tu Xbox hasta ese día no te preocupes, van a seguir habiendo stocks por eso te digo que estés suscrito y actives la campana porque todos los días te voy a indicar dónde vas a poder comprar y las nuevas noticias de los stocks de Playstation 5 y de Xbox Series X súper importante que estés informado si realmente quieres comprar tu Playstation 5 que supongo que por eso estás aquí, ¿verdad? Pues bien, os voy a seguir comentando, vale gente, que las unidades disponibles se acaban en minutos, de hecho MediaMarkt hace unos días o ayer mismo tuvo stock de Playstation 5 pero duró minutos vamos a verlo, fijaros bien, vamos aquí y aquí lo vais a ver obviamente los fines de semana os digo desde ya que va a ser imposible comprar tu Playstation 5 ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho más tiempo, ¿vale? No vas a encontrar un fin de semana, o sea, procura intentar mirarlo entre semana ¿Vale? El tema de los stocks, revisa bien las tiendas que hace tiempo no tienen stock ¿Vale? Os voy a decir ya, ¿vale? Una noticia, por eso necesito que reventéis el botón de likes ¿Vale? Pero ya consigue Playstation 5 en Amazon Amazon va a tener stock esta próxima semana o la próxima entre esta que viene y la otra, ¿vale? PC Componentes también, os voy a decir porque vamos a ir dentro de PC Componentes fijaros bien, ¿vale? Y hay un dato muy importante, veis que pone envío gratis ¿Vale? Aquí, ok, esto no lo ponía antes el envío no era gratuito, ¿por qué han cambiado esto y han modificado? Porque van a tener nuevo stock, súper importante que os digo siempre que en este caso estáis súper informados tenéis que darle avísame, ¿vale? Ponéis vuestro email aquí, ¿vale? Y le dais a enviar, tan sencillo como esto Le das a he leído y enviar ¿Qué hará PC Componentes? Te avisará, ¿vale? Te voy a dejar un enlace aquí abajo, ¿vale? Para que vayas a Amazon y hagas lo mismo porque Amazon es la próxima que va a tener stock de Playstation 5 súper importante, tienes el enlace masticado aquí abajo dentro de la descripción de este vídeo Pues bien, dicho esto, te voy a comentar dónde más vas a poder tener Amazon que ya os lo he comentado PC Componentes, NFNAC, ¿vale? Pensad que MediaMarkt ya ha tenido stock de Playstation 5 pues van a ser las siguientes empresas que te estoy comentando a lo largo de esta semana y la siguiente de las que vais a poder tener este stock nuevo de Playstation 5 y Xbox Series X vais a tener que ir a Microsoft que es donde yo lo compré, ¿vale? Microsoft, ponéis Xbox, Microsoft en Google y vais a poder comprar esta consola No significa que ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo la tenga pero pensar que desde que he comprado esta consola hasta el día de hoy han habido cuatro stocks o sea, que vais a tenerla si estáis atentos la vais a tener hay más stock de Xbox, ¿vale, gente? Pues bien, dicho esto vamos a ir a Snack, ¿ok? y hacemos lo mismo exactamente igual veréis que ahora mismo está agotada pero que tenemos que ir entrando para que realmente vayamos viendo si tienen stock o no hay una empresa que se llama T-Shin, ¿ok? que también ha tenido hace muy poquito stock y hay que estar súper atentos atentos a esta empresa, ¿vale? T-Shin, porque tiene, suele haber suele tener stock de PlayStation 5 demasiado seguido así que estamos tenéis que estar muy atentos a esto, ¿vale, gente? acordaros bien os lo voy a repetir, ¿vale? tenéis la empresa de Snack T-Shin PC Componentes y Amazon os dejo el enlace a Amazon aquí abajo, ¿vale? para que le echéis un ojo si es que tiene suerte a lo mejor vas a orar el enlace y te la puedes comprar, ¿ok? fijaros bien que dice en Mediamark una de las tiendas más activas últimamente con stock muy repartido en su web y en tiendas fijas suele añadir unidades de forma muy aleatoria ¿vale? Mediamark ya ha tenido ¿vale? ya ha tenido unidades ayer exactamente pero evidentemente es lo que os comento es tan limitado que duran minutos ¿vale? ya os lo dejo aquí ¿verdad? activa los recordatorios y notificaciones que puedas con lo cual vas a tener más oportunidades súper importante síguenos en Telegram para saber cuándo hay stock es muy importante que sigáis los Telegram ¿vale? y todo este tema ¿vale? porque ahí realmente vais a ver las últimas noticias ¿vale? es más rápido colgar una noticia en Telegram que hacer un vídeo en YouTube ¿verdad? con lo cual esto es súper importante también de hecho yo tengo muchos conocidos que han comprado gracias a las notificaciones de Telegram ¿vale? pues bien dicho esto gente os voy a comentar también os quiero comentar que tenemos os voy a dejar aquí abajo en el enlace de la descripción un súper sorteo gracias todo esto a Instant Gaming ¿ok? os va a dar la oportunidad ¿ok? de tener un súper sorteo en el cual tú vas a escoger el juego que más te guste ¿ok? os lo voy a enseñar ¿vale? y así lo vais a ver mejor ¿vale? si os lo enseño lo vais a ver mucho mejor tenéis un enlace aquí abajo en la descripción que pone súper sorteo tú haces clic dentro de ese enlace te va a dirigir a esta página esperadnos un segundo ok a esta página ¿vale? y entonces aquí ¿qué vais a hacer? pues vais a poner por ejemplo yo que sé Cyberpunk que eso os gusta mucho ¿no? seguramente o vais a poner el juego que más os gusta Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 GTA V los juegos que más siempre te has querido y nunca has podido comprar pues Instagram Gaming te va a dar la oportunidad de hacerlo ¿vale? y gratis por eso te dejo el enlace aquí abajo en la descripción pones el juego que más te gusta por ejemplo Al Valhalla ¿vale? pues que yo lo quiero le doy a participar ¿ok? es tan sencillo como loguearme como conectarse con Facebook o con Google simplemente con un clic y ya está ya estás participando ¿a qué es fácil? te dejo el enlace directo aquí abajo para que todos los que están viendo este video puedan participar David ¿dónde vas a decir el ganador? súper importante sé que todos los días me estáis preguntando esto pero oye os lo repito tenéis mi Instagram aquí arriba arroba al espacio de David simplemente ponéis arroba al espacio de David en Google me seguís en Instagram o si lo queréis más fácil lo tenéis en el enlace en la descripción de este video le dais al enlace y entráis en mi Instagram y me seguís ¿veis que pone 9 días aquí? vale pues cuando acabe la cuenta atrás diremos el ganador espero que seas tú el que está viendo este video que se lleve el juego que siempre ha querido tienes la oportunidad te lo dejo aquí abajo ¿ok? pues bien dicho esto gente dicho esto súper importante ya sabéis todo lo que os acabo de comentar vale tenéis todas las empresas en este caso voy a dejar todo esto en la descripción veréis que pone información de compra PlayStation 5 hacéis clic aquí os leéis todo esto que os acabo de comentar pero vamos lo más importante ¿dónde va a haber próximamente? en Amazon PC Componentes Fnac y Teching ¿vale? estar a quite de eso poner vuestros emails para que os informe y pues próximamente tendréis vuestra consola como yo ya tengo la mía ya tengo mi Xbox y la verdad que voy a hacer un vídeo porque me encanta la nueva generación se nota mucho si hay gente que dice que si se nota sí se nota muchísimo y además de todo esto gente juegas más de 60 Hz los juegos son espectaculares a 4K la fluidez que te da el juego no tiene nada que ver y obviamente gráficamente son mucho mejores ¿vale? así que gente lo dicho espero que os haya gustado me gustaría mucho que me ayudareis con un buen like para que hagamos más contenido de nuevos stocks de PlayStation 5 y que puedas tener tu PlayStation 5 sobre todo te recuerdo que tienes el enlace directo aquí abajo del super sorteo y tienes otro enlace de un super descuento que tienes hasta un 80% de descuento por si tienes pensado comprar un juego de PlayStation 4 Xbox o PC o Nintendo Switch te dejo un enlace que verás que tienes hasta un 80% a través de ese enlace dicho esto gente espero que tengáis todos un muy buen día y que compartáis este vídeo me ayudáis muchísimo nos veremos aquí mañana con un nuevo stock de PlayStation 5 y espero que uno de vosotros o muchos de vosotros pueda comprar PlayStation 5 dentro de muy poquito si es así dejádmelo saber aquí abajo en comentarios y comentarme también que me interesa mucho que consola os gustaría más si la digital PlayStation 5 digital o PlayStation 5 con CD yo decanto por digital vale gente en el siguiente vídeo te explicaré por qué hasta mañana y